Muy bien, pues hoy me acompañan compañeros de Juventudes Socialistas, Carlos Mena, Sergio Sierra y también Tony Magdaleno, candidato al Senado por el Partido Socialista para hablar de juventud. Y el Partido Socialista propone para estas próximas elecciones muchos temas que preocupan a la juventud, el empleo, la educación, la emancipación, la igualdad y también el ecologismo. Por eso quiero insistir una vez más en las medidas que el Partido Socialista tiene para facilitar el empleo para la población joven. Recordemos que hoy hay 900.000 empleos menos en menores de 35 años de los que existían en el 2011. Esa es la recuperación del empleo de la que habla Mariano Rajoy. Nosotros vamos a hacer un plan duplicando las políticas activas de empleo y retornando también el talento de los jóvenes españoles que con formación han tenido que ir al extranjero a buscar empleo. Y también un plan de choque para 700.000 jóvenes que se han quedado sin empleo y que no tienen la formación suficiente para encontrar ese empleo, para darles las competencias necesarias para o bien reincorporarse a los itinerarios escolares o bien encontrar un empleo. En materia de educación, ya lo dijo también mi compañero Tony Magdaleno ayer, vamos a reducir las tasas universitarias, vamos a aplicar las becas como derecho para facilitar el acceso a la universidad y a la formación profesional en igualdad de condiciones para todos los jóvenes. En materia de emancipación, llevamos un plan de ayudas para el alquiler social de viviendas de manera que los jóvenes puedan encontrar una vivienda digna y que puedan pagar. En materia de igualdad, recordar nuestro plan contra la violencia de género y que nos vamos a poner a trabajar desde el primer día de gobierno para recuperar la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Y por último, en materia de ecologismo, quiero recordar el compromiso del Partido Socialista con los acuerdos de París y porque queremos tener una economía más limpia y una España más limpia, vamos a reformar los impuestos para penalizar aquellas actividades que contaminan y también vamos a dar ayudas a las empresas, a los sectores de la automoción y de la construcción para regenerar las viviendas, hacerlas más eficientes energéticamente y ayudar también a las industrias, al transporte para ser más limpios y como digo, cumplir con nuestros compromisos de París. Y paso la palabra a Sergio, Secretario General de Juventudes Socialistas de Navarra para que él también os des unas palabras. Bien, buenos días a todos y muchas gracias a la prensa por acudir a esta cita. Yo voy a intentar ser claro y bastante corto y conciso. Yo quiero ver a los jóvenes, a toda mi generación, yendo en masa a votar el día 26. No me vale quedarse en casa, no me valen las excusas, yo quiero que vayan a votar el día 26. Y que vayan a votar pensando en sus padres, pensando en sus abuelos, pensando en esas pensiones que les han subido un euro o dos. Me comentaban hace bien pocos días una señora Nazagra. Que vayan a pensar en pasado, en los gobiernos socialistas que han creado todo lo bueno que tiene este país. Que se acuerden también, y si no que pregunten en casa si no lo saben, a sus padres cómo consiguieron esas becas para estudiar, de qué mano vinieron, vinieron de la mano del Partido Socialista Obrero Español. También quiero que vayan a votar pensando en el presente, en estos cuatro años y medio nefastos. Tanto que casi, casi, diría yo, que Mariano ha llegado a ser bueno, y esto me lo entrecomilláis, a Aznar. Ha sido la legislatura más larga y nefasta en materia de juventud, de recortes, para nosotros los jóvenes, que nos hemos tenido que ir exiliados económicamente a buscarnos la vida a otros países, gracias a Mariano Rajoy, ese es el presente que tenemos con él. Y que vayan a votar pensando en futuro, en lo que el Partido Socialista Obrero Español propone, en lo que Pedro Sánchez propone para los jóvenes. Lo decía muy bien Jesús Mari. Ese retorno de todos y cada uno de los talentos que se nos han ido, que han sido educados en España, y que no encuentran un trabajo aquí en nuestro país. Quiero que vayan a votar pensando en los profesionales que participan en todas y cada una de las listas del Partido Socialista. Yo conozco a Jesús Mari de primera mano, y yo sí dejaría la sanidad, mi sanidad, la de mis padres, la de mis abuelos y la de mis futuros hijos, la dejaría en sus manos. Porque sé cómo es, porque sé cómo trabaja, porque sé que las listas del Partido Socialista Obrero Español están llenas de grandes profesionales. Así que yo solo pido a los jóvenes que vayan a votar, a votar con cabeza, a votar pensando, como antes he dicho, en el pasado, de dónde venimos, cómo estamos y a dónde queremos ir. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.